DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos sobre la última actualización de Virtual DJ en la cual nos ofrece la incorporación de las playlists de Rekordbox Entonces, algunos usuarios del grupo ya me han comentado y quería aclarar este punto Son playlists, no es la base de datos Una cosa es la base de datos y otra cosa son las playlists que nosotros podamos crear en nuestros diferentes programas Esto no es exclusivo de Rekordbox También Cerato puede crear playlists, Tractor, Virtual DJ Bueno, hasta el reproductor de Windows Media puede crear sus playlists En internet, en cada uno de los servicios de streaming también encontramos nuestras playlists que podemos crear, personalizar a nuestro gusto Entonces, estas playlists que creamos en Rekordbox pero que ahora de pronto queremos usar en Virtual DJ porque de pronto tenemos los dos programas o estamos haciendo el proceso de migración Entonces, ahora ya con Virtual DJ podemos leer estas playlists que creamos en Rekordbox Simplemente abrimos nuestro Virtual DJ y nos vamos aquí a esta sección en la sección de música Aquí les debe aparecer una carpetica con el logo de Rekordbox Dan clic ahí y ahí les va a aparecer la playlist En mi caso no va a aparecer porque pues en este computador, en esta PC no tengo instalado ningún software más de DJ solamente estoy utilizando Virtual DJ Si me apareciera Cerato, Tractor pues entonces ahí aparecerían si apareciera también Rekordbox entonces ahí aparecerían las carpetas, playlists de estos diferentes programas La base de datos, como lo dije anteriormente aún no se puede migrar lo que sí podemos hacer de pronto con Cerato si tenemos Cerato podemos migrar esa base de datos que tenemos de Cerato a Virtual DJ pero con Rekordbox aún no pero ya podemos leer las playlists que hayamos creado en nuestro Rekordbox Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye